221 sacerdotes y 8 obispos de la Iglesia Católica han sido imputados en caso de abuso sexual como autores y encubridores. Desde que en 2010 se destapara el caso Karadima, el número de denuncias creció exponencialmente y el abuso sexual pasó a ser la pieza clave de una crisis que tiene cientos de aristas. Pero ¿qué pasa al interior de la Iglesia Católica que se dan los espacios para el abuso? La mayor parte de las víctimas son hombres y menores de edad. Los abusadores por su parte también son hombres, pero tienen desde 30 a 90 años. La mayoría son chilenos, pero también hay españoles, italianos e irlandeses, entre otros. Por otra parte, los abusos no solo han sucedido en Chile. Importantes denuncias en Boston y en Irlanda han remecido al mundo, que termina por cuestionar a los sacerdotes. La Iglesia Católica, además, no ha trabajado porque estos casos salgan a la luz. Cuando la Fiscalía comenzó a investigar por denuncias que llegaron a la justicia civil, encontró en los archivos de la Justicia Civil varios documentos con más víctimas, que levantaron alertas por abuso, pero que solo se investigaron de forma canónica. Así, mantenían los problemas al interior de los templos, sin llegar a instancias formales que permitieran sentencias por sus delitos. Tanto el Papa Francisco como el nuevo administrador apostólico de Santiago, Celestino Ahoz, han rechazado los abusos al interior de los templos, declarándolos intolerables. También se han anunciado reformas profundas para que las denuncias y los cambios se hagan de manera más expedita y efectiva. ¿Será posible para la Iglesia identificar el perfil de los abusadores? ¿Cómo se llevarán de ahora en adelante las investigaciones de abusos? ¿Qué prevalecerá? ¿La justicia canónica o la justicia civil? Esta noche, en Mentiras Verdaderas, logrará la Iglesia Católica sacar de raíz a los abusadores y salir de su crisis.